¿Cómo dices? ¿El carriol está vende? El hermano Pruitel 4 aparece del bloco 07 No se me facilitan los caminos No se se puede fixar mi destino No se se puede fixar mi destino No he cambiado yo estoy gastando el mismo Lo mismo que me das el labrinto No se me facilitan los caminos No se se puede fixar mi destino 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 Yo, yo, yo No quiero la esperanza y me levanto en la baza Muchos se han mirado y el de arriba deposito mi confianza Sigo trabajando duro y aquí nunca se descansa Siempre computado pa' coronar mi tranza Nunca de bajo, veces me ponen abajo Demotrando, cuando le aplico me relajo Mi sueño lo estoy cumpliendo Atento a mi trabajo con la fea puerta Y cada día me alegrajo Sigo siendo el menor que no le dieron valor La vida da mucha fuerza y ahora soy el mejor Casi lo estoy logrando a base de mi sudor No preguntes cómo fue, quédate con tu dolor Corro porque me apoyó Lo que no tenía mente conmigo se arrodilló A pesar de lo malo, no dejes de confiar en todo Lo que me den, la más novención Y el tengo que ayudarlo a todos Porque a mí ¡Suscríbete!